Como comúnmente conocemos los procesos espirituales solo con cuestiones litúrgicas o una situación un poco más superficial, todo lo que nos está enseñando el Bhagavatam, si nosotros recordamos, tiene que ver más con una cuestión interna, más que una situación externa. Así que vamos, antes de todo, vamos a empezar. ¿Recuerdan este mantra? ¿Todos? Sí. Y como es este mantra, yo mencionaba que es un mantra de respeto y gratitud. Si nosotros recuerdan, analizamos toda esta parte, que es muy importante tener en nuestra vida respeto y gratitud. Es que vamos a repetir este mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Tiene que ver de nuevo mucho lo que vamos a ver hoy. Les contaba que yo también estuve en esa búsqueda, cuando conocí los libros de Prabhupada, realmente yo soy muy incrédulo en muchas situaciones, así que en primera instancia me impresionaron mucho los libros de Prabhupada, así me dejaron muy, muy impresionado en primera instancia porque no entendía nada, esa era la realidad. No entendía nada, a pesar de que había leído algunas cosas en relación a la vida espiritual y todo eso. Y otras cosas que tenían que ver con la filosofía, así que algo que me impresionó del conocimiento de Prabhupada es que primero no entendía nada. Así que me dio la tarea de poder... Así que me dio la tarea de emprender esta situación, de clarificar también la duda que yo tenía en relación a esto. Así que lo que nosotros acabamos de escuchar tiene que ver, es un mantra, que básicamente son sonidos. Y respondiendo un poco a la duda de Lu, y en realidad es algo que en algún momento yo presenté hace mucho tiempo a unos amigos que también estudiaban diferentes procesos espirituales y hablábamos acerca de esto. Y entonces, ¿cómo nosotros de una manera antropológica, si no tenemos un respaldo, digamos, una cuestión histórica de todos estos libros que estudiamos? Porque, como explicaba ayer Sribas, todo esto antes de llegar a una situación escrita, básicamente se transmitía de manera oral. Así que, ¿cómo es la manera que vamos a poder llegar a entender esa parte? ¿Cómo si no había algo previo? O sea, puede ser, nosotros podemos especular qué es lo que comúnmente se hace con la antropología. Pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a una especulación o cómo podemos lograr entender esta parte de que el Bhagavatam y todas las escrituras védicas tienen una historia? Básicamente, lo que se presenta en los mantras, que es lo que se transmitía de maestro a discípulo, es el sonido. El sonido, el sonido es una parte muy importante para el ser humano, por eso es que previamente estaba esta frase donde dice que la música puede dar nombre a algo que es innombrable y puede comunicar algo que es desconocido. Entonces, es una parte muy importante, el sonido, lo que se transmite. Así que, dentro de toda esta situación que nosotros podemos conjeturar, nos vamos a encontrar con la fonética. Ahorita vamos a ver qué significa esta parte de la fonética. Así que, para llegar a toda esta situación de la lengua, porque es realmente lo que se transmitía de maestro a discípulo, pues hoy en día tenemos ya todo un estudio científico de las lenguas, que es la lingüística. Y esta, la lingüística tiene dos ramas principalmente. Uno es la fonética, la que estudia o la que estructura la parte de los sonidos. Y la fonología. La fonología tiene que ver con las funciones de cada letra en las palabras o en las sílabas. Así que, vamos a ir analizando esta parte. Y bueno, la lingüística tiene una historia que no me gusta mucho a mí hablar, digamos, de nuestra historia que siempre nos enseñan, pero es la base que tenemos para poder determinar toda esta situación. Porque todo el mundo pensamos que la cultura y toda esta situación viene a través de los griegos, ¿no? Como siempre existe esta situación. Pero pareciera que en otros lugares no había gente pensante. Sin embargo, claro, es lo que nosotros tenemos como referencia. Así es que la lingüística, cuando se empieza a tocar de manera, digamos, ese antes de Sócrates. Y en esa parte se mencionaba que la lingüística o la lengua tiene dos aspectos. Que es uno estructurado, es decir, la manera correcta. Hay un amigo que estuvimos hablando hace un tiempo, cuando estaba yo en un lugar, con un monasterio, y había un chico que tenía una maestría. Y me gustaba mucho hablar con él. Y él mencionaba que hay estas dos partes. La parte estructurada, es decir, la forma correcta de hablar y la variable. La variable son a veces cosas que surgen, que surgen de la misma idiosincrasia de las personas. Así que vamos a tener en cuenta estas dos partes, que es la parte estructurada y la parte variable. Bueno, vamos a ir un poco, espero que no nos ahorramos, pero es algo muy interesante para poder entender todo esto. Entonces, recuerden, estructurado y variable. Entonces, en la lingüística, como siempre, y bueno, en toda la cuestión de la filosofía, siempre aparece, claro, Sócrates, Platón, siempre. Ellos aparecen en todo porque eran filósofos, políticos, artistas, estaban en todo. Así que también estaban en la cuestión de la lingüística. Pero en este tiempo, en realidad, todavía la lingüística se tomaba como parte de la filosofía. No había una separación. Así que Sócrates empieza a hacer conjeturas en relación a la lengua. Y Platón después, bueno, es su discípulo, después él también empieza a, con todas las cosas que tiene en la cabeza, también empieza a tener esta inquietud de la forma en que nosotros nos comunicamos, que tiene que ver con la lingüística. Y después, Aristóteles, pues como vemos, estamos hablando de una cadena de sucesión disipular o una raíz de conocimiento. Lo mismo que aparece en el Srimad Bhagavatam y en toda esta línea de sucesión que nosotros tenemos. También, de alguna manera, aunque no meramente directo, pero todos ellos son maestro-discípulo, maestro-discípulo. Y Aristóteles también tocó esta parte de la lingüística de una manera un poco más, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo mencionar esta parte. Pero no meramente en la cuestión de, como la tocaban sus maestros previos, sino ya una cuestión de retórica y poética. Él escribió un libro que habla acerca de estos elementos que tienen que ver con alguien que está expresando ideas o que está hablando a personas que tienen que ver básicamente con usar lenguaje poético y tener una buena retórica. Eso es lo que él involucró dentro de todos sus aspectos filosóficos también, la lingüística. Básicamente, cuando se empezó a hacer una división entre la filosofía y la lingüística, fue en la época de los estoicos. Ellos, a pesar de que son personas que tienen una vida muy austera, los estoicos son muy conocidos. Ahora, hay entre varias personas que les gustan las culturas antiguas, se han enfocado mucho en los estoicos porque tienen muchos elementos dentro de su pensamiento que tienen que ver mucho con los Vedas. Y ellos eran muy desapegados del mundo y tienen muy buenas enseñanzas. Por ahí sí pueden leer algo. Seguramente que acá alguien ha leído acerca de los estoicos. ¿Alguien puede decir? ¿Alguien? Seguramente sí. ¿Quién sí ha leído algo de los estoicos? A ver si... Hay cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Entonces, en la manera, digamos que en esta situación que se estaba dando en la historia que nosotros conocemos, Alejandro Magno tuvo que... Bueno, también se dice que Alejandro Magno era un discípulo de Sócrates. Y recuerdan, Alejandro Magno hizo mucha conquista en territorios muy, muy amplios. Así que él se topó con toda esta situación en la que él conquistó lugares que hablaban otras lenguas. Así que él tuvo que hacer una estructura ya como tal de la lingüística. Ya así, hablando en ese sentido, él fue uno de los precursores de... animó a... a los romanos también a poder desarrollar la lingüística latina que tiene mucho que ver también con todas las lenguas indoeuropeas y las románticas. Entonces, vamos a hablar que también dentro de las escrituras védicas que están escritas en sánscrito existe la fonética. Y hay dos tipos de aspectos de esta ciencia porque en realidad es una ciencia también ya hablando en un aspecto muy interesante que tiene que ver con con la lengua. El sánscrito es una ciencia completamente. Y hay dos aspectos que hablábamos anteriormente que es con la estructurada y la variable. También en el sánscrito hay dos aspectos. Hay un aspecto formal y una conceptual. Y nosotros vamos a ver cómo es que está esta situación de la parte formal. Antiguamente, como muchos ya han mencionado durante las clases, la parte formal tenía que ver con cómo se transmitía todas estas ideas a través del lenguaje. Así es que para poder economizar el lenguaje, para poder transmitir de una manera concreta el conocimiento se usaban crípticos. Ya ven, ahora en día tenemos estos archivos zip. Estos archivos que tienes que usar un programa para poder desglosar todo ese todo eso, esa información que hay dentro. Entonces, en el sánscrito existe algo que se llama sutras. Los sutras son palabras que son un compendio no solamente de palabras, sino tienen un concepto también, que es lo que vamos a ver ahora, que dentro de esta transmisión de los sutras se puede entender y eso dentro de nuestro proceso existe algo que se llama gyanis, que son personas que se dedicaban a hacer todo este compendio de conocimiento y ellos transmitían esa idea, ellos se encargaron de transmitir la parte conceptual a la parte escrita, entendiendo que la escritura no representa la realidad del sonido. ¿Quién usa Whatsapp aquí? Todos, ¿verdad? Pues sí, todos. Todos, sí. ¿Alguna vez han tenido un conflicto con alguien porque le mandan un mensaje y ese mensaje no representa lo que ustedes querían transmitirle a la persona? ¿Alguien llegado a ese punto de tener un conflicto con alguien? Sí. Y ese es el ejemplo correcto de entender que la escritura no representa la realidad del sonido y eso es lo que se tenía en mente en esta ciencia de la lingüística y de la fonética dentro del aspecto de los Vedas o el aspecto del sánscrito específicamente y hay diferentes nosotros repetimos siempre el sánscrito y el sánscrito y el sánscrito y hay una situación en la que hay dudas en relación a la forma en que se escribe en la forma en que se pronuncia porque tenemos tres tipos de sánscrito en realidad el sánscrito que estuvimos escuchando de de los textos anteriores donde había un solo Veda el Yayurveda y que después se dividió en los otros Vedas donde se habla acerca de mantras lo que estamos escuchando acá lo que estamos viendo acá inclusive lo que nosotros escuchamos antes de empezar esta charla son mantras así que existen en realidad diferentes tipos de sánscrito y eso es como a lo mejor no logramos entender que a través del tiempo también la ciencia siempre se va adaptando al lugar donde se está desarrollando también el sánscrito hay tres tipos de sánscrito el sánscrito antiguo el sánscrito clásico y el sánscrito medieval hasta ahí digamos que es donde se quedó y eso nosotros tenemos ejemplos del sánscrito antiguo está el sánscrito de los vedas el sánscrito clásico son muchas otras escrituras que vinieron después de este aspecto original de los vedas y el sánscrito medieval tiene que ver hay dentro de nuestro línea de maestros hay seis personalidades llamadas a los que ellos desarrollaron principalmente hay tres se llaman sanatán rupa y jiva goswami dentro de estos estas tres personalidades ellos eran grandes filósofos dominaban muchos idiomas y por lo tanto ellos tenían que usar un lenguaje muy adornado como el que se usaba tal vez en épocas anteriores también en español toda esta cuestión muy adornada de la lengua incluso a la hora de componer la música tal vez nosotros vamos a un ni tan lejos unas décadas atrás realmente las las personas que componían canciones tenían por lo menos un lenguaje un poco más amplio en relación a a lo que se estaba viviendo como hoy que todo lo que hay como música es algo pero que no tiene mucha no le pusieron mucha inteligencia así que los 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 para poder adentrarse a una cultura que en la época en la que ellos estaban en la que ellos estaban realmente también el mundo estaba pasando por una situación de gran auge dentro de la cultura y ellos entendían y hablaban otros idiomas no solamente el idioma que se hablaba en esta época donde era bueno la India ya sino que dominaban también otros otros idiomas así que ellos tuvieron que adaptar esta este sánscrito de una manera más poética para llegar a personas que tuvieran este nivel de entendimiento para que las las enseñanzas de Chaitanya que es el el avatar de esta época o el el maestro que nos enseña cómo conectarnos con la divinidad y él les dejó todo ese trabajo filosófico a los Goswamis entonces nosotros en el Bhagavatam vemos que hay muchas aspectos que tienen que ver con la lingüística hablando de la fonética y la fonología hay un ejemplo seguramente hay muchos de aquí que lo conocen si seguramente lo conoce en el canto número 6 en el capítulo 19 se habla de la historia de dos personas que tenían un conflicto es raro ¿verdad? hablar de conflictos entonces había una persona que se llamaba Tuashta y que él bueno por cierta situación que tal vez ahora no pero ellos tenían un conflicto grande así que Tuashta era enemigo de Indra así que Tuashta en esa época todavía había personas que podían a través del sonido invocar si nosotros recordamos estaba dentro de estos aspectos de los Vedas estaba el Yayur Sama Atarva y dentro de ellos había liturgias había ritos donde se invocaba con mantras si ustedes recuerdan hay toda esa todo ese camino que se habla dentro de la estructura de 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 estas escrituras y básicamente lo principal es que eran dirigidos a los semidioses así que Tuashta invocó a alguien hizo una ceremonia para que naciera una persona que matara a Indra pero se dice que en el sánscrito toda esta cuestión fonética es muy muy rígida en la época en la que bueno yo sé que estoy metiéndome con el sánscrito que tal vez no debería pero es algo que tiene que ver con con lo que quiere hablar con la cuestión de la antropología de cómo es que podamos entender toda esta situación si por aquí venden tamales también en Querétaro ya ya se va el sonido nos está entonces es tu mantra de la mañana con el que me despierto todos los días el que me hace que despierten para alcanzar al de los tamales hablando de fonética exactamente hablando del sonido de la fuente exacto todo el mundo reconoce ese sonido ¿no? ahora en México espero no se estén aburriendo no por favor está maravilloso yo estoy fascinada muy bien y el intermedio que acabas de hacer es buenísimo el corte natural de demostrando el sonido entonces dentro del sánscrito Tuashta lo que hizo es pedirle a unos brahmanas a unas personas capacitadas para recitar todos estos mantras que hicieran que invocaran o que él tuviera un hijo básicamente así que dentro de esta recitación de mantras se usó una palabra que es Indra Shatru así que esta palabra significa que que naciera o que viniera alguien que iba a matar a Indra pero dentro de de esta recitación bueno es básicamente la la forma de traducirlo es que viniera alguien que fuera enemigo de Indra o el enemigo de Indra dentro de para poder entender esta parte que 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 quede de una manera clara que incluso antes de que hubiera escritura dentro de toda esta cuestión del sánscrito ya se tenían muchas referencias en relación a la fonética ya había muchas muchas referencias y ahorita lo vamos a ver de una manera práctica porque todo esto tiene que ver con la lingüística moderna todo esto que estamos vamos a hablar ahora tiene que ver con la lingüística moderna antes mucho antes milenios antes de que empezara la escritura ya se entendía que había una parte fonética y ahorita así que cuando recitaron este mantra y que incluía esta palabra Indra Shatru estos esta esta persona porque algunas veces en las intervenciones de las ceremonias y esto yo llegué a esta situación porque bueno dentro de mi estudio y karmáticamente por mi familia siempre he estado involucrado en cosas que tienen que ver con rituales rituales ceremonias básicamente yo estudié durante un tiempo toda esta situación y yo yo tenía esa esa duda muy grande de cómo poder entender de manera correcta los conceptos específicos que se dan en todas estas ceremonias porque a veces nosotros pensamos que dentro de este proceso y culturalmente en todas las en todas las regiones y en todos los tiempos hay ceremonias que nos conectan con lo divino que no son solamente cuestiones externas realmente siempre ha habido en en todas las culturas esta parte de realizar ceremonias para conectarte con lo divino bueno la situación es que es que Tuashta pronunció mal este esta palabra dentro de la fonética o la pronunciación que hay en el sánscrito hay palabras graves que se denominan anudata y udata que son agudas pronunciaciones agudas y todo esto tiene que ver no solamente con la vocal sino específicamente con cada letra así que Tuashta tenía que pronunciar esta palabra básicamente él se equivocó por una por una vocal ni siquiera por la palabra completa sino solamente por la pronunciación de una vocal y no de todo el texto ni siquiera de la palabra solamente de una vocal dentro de esta palabra es que él pronunció de manera grave en lugar de digo sí él pronunció de manera grave en lugar de hacerlo de manera aguda entonces en la manera en la parte de la gramática sánscrita también existen lo que nosotros también conocemos que son las vocales y las consonantes y estas se denominan las vocales se llaman suara y las consonantes bien llena de hecho es básicamente la 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 manera de entender que es esto es la digamos la traducción es literal suara es la que suena y bien llena es la que acompaña entonces regresando para tocar la cuestión de la fonética y a ir entendiendo de nuevo lo que vamos a hablar entonces la fonética tiene que ver con el sonido la manera en cómo se pronuncia y la fonología tiene que ver con las funciones de cada así ya nosotros podemos entender que todo esto ya existía en la transmisión de este conocimiento es así de esa manera es como yo puedo entender que si antes de llegar todo a una cuestión escrita había ya toda una ciencia dentro de del aspecto de los mantras si es que en la gramática sánscrita fonética previamente a esto antes de la gramática entonces se entendía todos los estos gramáticos en la India ya entendían cuando surgió ya la escritura que suara o las vocales eran el núcleo silábico que es incluso ellos compusieron una como decir unas frases poéticas que tenían que ver con con todo esto y en el aquí no aquí no va esa información del canto no es de otra cosa entonces se comparaba a las vocales como Atman esta es una una referencia poética en el sánscrito ustedes van a encontrar muchas muchas referencias poéticas así como nos hemos encontrado incluso al inicio de este Bhagavatam se refería a Krishna como el de los ojos del loto o sus pies del loto esta es una referencia poética tal vez nosotros no tenemos mucha cercanía al loto pero eso es básicamente como cuando alguien compone algo en relación a comparar aspectos de una persona con las rosas todo eso es una cuestión muy poética incluso dentro de muchos mantras se habla acerca del maestro como hay una canción que dice Karuna Sindu que quiere decir que el maestro es muy magnánimo y compasivo con los demás tan grande como un océano Karuna quiere decir eso compasivo y Sindu es el océano es tan grande su compasión y su y el mismo como las extensiones de un océano y así en el sánscrito vamos a encontrar todas estas referencias poéticas y hablando en ese sentido a las vocales se les nominaba o se les se hacía referencia a ellas como Atman porque Atman es la palabra en sánscrito se refiere al ser a lo que da vida a lo demás y Sarira tiene que ver con el cuerpo las consonantes son dependientes de de las vocales y es una referencia como lo que hemos escuchado durante todos estos días en relación a que no somos Sarira no somos el cuerpo sino somos Atman así que esa es una referencia poética en relación a eso que las vocales son el corazón y son las que producen la dependencia de las consonantes y también después existió o hay esta parte de la gramática dentro del sánscrito que la primera persona que a la que se le dio si recuerdan había unos versos en los cuales estaba dando el el trabajo de de compilar y no solamente de compilar sino extender y no solamente de eso sino de llevar a otro nivel es decir de enseñar a otros diferentes aspectos de los Vedas si lo recuerdan y dentro de uno de ellos hablando de toda esta situación de que ok bueno ya ahora hay una situación escrita entonces para pasar todas esas reglas que había de la cuestión fonética tenía que surgir una cuestión gramatical y esto y esta persona que se encargó de construir y de compilar toda esta cuestión gramatical se llama Panini y él escribió un libro de gramática llamado Hasta Diaya y después de eso nosotros nos vamos a encontrar con un personaje histórico dentro del mundo del yoga incluso y ahora ya es muy conocido también dentro de los aspectos filosóficos universales porque él tuvo mucha referencia en la situación de lo que hoy está en el auge que es el yoga han oído hablar de yoga aquí o me equivoqué del lugar si han oído hablar de yoga sí un poquito sí un poquito algo 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 bueno Patanjali es muy conocido dentro de de todo este mundo de 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 la cuestión de filosofía sánscrita porque él es uno de las personas que hay tres aspectos filosóficos o tres ramas de la filosofía dentro de los Vedas que ahorita no voy a entrar en eso y uno de ellos es Patanjali que es que básicamente él escribió los yoga sutras ese es el trabajo más conocido que él tiene es por lo que es más sí reconocido porque él compiló los yoga sutras hablamos de de los sutras por eso muchas veces a él se le da ese nombre o se piensa que él inventó el yoga pero en realidad él simplemente lo compiló lo compiló de un conocimiento previo pero Patanjali básicamente se conoce por sus yoga sutras pero él también fue hizo otras cosas tenía básicamente también como los filósofos griegos como digo no me gusta mencionarlos porque básicamente se le atribuye todo a ellos pero Patanjali también hizo muchas cosas entre ellas escribir un libro que era un comentario del libro de Panini llamado Maja Vasya que quiere decir que es una explicación de la gramática porque los sutras si recordamos voy a esperar a que pase de nuevo la 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 fonética que está fuera de espero que no tarde tanto no se escucha tanto no ok sígueme sígueme está bien entonces Patanjali si recordamos los sutras son aspectos encriptados son cosas que alguien tiene que ya ya llegó ahora sí es es algo a propósito en realidad para entonces Panini lo que hizo es que tenía los sutras también así como después hubo muchas personas que hablaban acerca de los yoga sutras de Patanjali pues Panini como había hecho todo este encriptado de lo que él quería decir con la gramática Patanjali fue la única persona fue la primera persona que desencriptó o que explicó todo este conocimiento es algo como Prabhupada lo está haciendo para nosotros si nos damos cuenta en las en los significados y en las traducciones de Prabhupada a veces él traduce la palabra así de manera literal hay que entender esa parte también es que Prabhupada no es meramente un traductor sino que habla de las partes conceptuales que tienen que ver con el sánscrito por eso a veces uno dice ¿por qué Prabhupada en esta palabra se extiende como casi que quiere dar una explicación porque en sánscrito no hay aspectos digo en español no hay aspectos conceptuales de cómo poder entender esa palabra así que básicamente Prabhupada está funcionando para nosotros como ese desencriptador o ese programa que nos está dando ese conocimiento a nosotros así que Patanjali hizo todo esto y en ese libro que también escribió Patanjali hay una referencia donde hay esta frase en sánscrito yo sé que no debemos hablar en sánscrito pero es una cuestión antropológica está esta palabra que bueno esta frase que es suayam arayate y ti suara y aquí se está hablando espero que me aparezca se ve la flechita suara sí muchas gracias suara básicamente es la vocal que viene de la raíz una raíz que es sonar o vibrar así que esta es una situación también poética que hace referencia a las letras entonces suara se dice que suara que es la vocal es la que se reina rash rayate rash quiere decir rey o la que se reina o reinado en este caso así que es una cuestión poética que dice que la vocal o las vocales son las que se reinan a sí mismas suayam como el por ahí ustedes van a encontrar que tampoco quiero entrar mucho en eso suayam vagabán ustedes por ahí después busquen eso no quiero entrar en tantos detalles y aquí vamos a encontrar otra parte de la lingüística moderna que tiene que ver con algo que se llama genialidad inclusive en México somos muy geniales con la genialidad porque seguramente que ustedes conocen el albur verdad por lo menos lo han escuchado como referencia pues esto tiene doble sentido también porque está representando eso se llama genialidad esa parte de entender es una referencia igual que tiene que ver con lo que explicamos anteriormente con el atma y todo ya no sé ni a qué hora ya me pasé mucho pero bueno por qué no bueno entonces está esa parte donde y bueno también hay otro elemento que les quería mencionar que tiene que ver con la palabra suara si analizamos la palabra misma tiene también dos raíces esa es parte de la genialidad de hecho suá está acá suá irá entonces ya está implícita en la misma palabra que tiene estos dos elementos suá yam rayate que la vocal por sí misma se reina porque es la que da la raíz a toda la palabra es la raíz de la palabra y eso tiene que ver meramente con la lingüística moderna y eso ya se sabía y se entendía dentro de los de la parte formal y variable dentro de la lengua sánscrita entonces ahí está eso que yo básicamente tuve que recordar muchas cosas y ponerlo acá yo sé que faltan muchas cosas tal vez explicar pero es eso simplemente para poder tener una idea que si hay una cuestión antropológica de cómo poder entender que en todo este conocimiento viene de manera científica es esa parte que realmente a mí también me gusta mucho como como el sánscrito y toda la filosofía que nos presenta tiene realmente una cuestión bastante científica y aquí lo podemos ver con la lingüística entonces bien ya a todo lo que vamos a lo que vimos qué les pareció si les gustó espero que no se hayan aburrido a mí eso me gusta mucho eso también lo hablé con unas personas hace un tiempo en una presentación de un intercambio interreligioso estábamos hablando acerca de esto de lingüística y todo mucho hablando de latín y todo eso pero bueno acá podemos ver que praupat nos trajo algo increíble así completamente increíble así increíble que difícilmente vamos a encontrar esta filosofía y esta ciencia en una cuestión espiritual y todo esto tiene una raíz espiritual todo esto todo lo que surgió de los vedas todo lo que surgió de las divisiones todo lo que surgió de la gramática de de la fonética tiene que ver básicamente con la espiritualidad no no es como hoy que que básicamente en la historia todo ha empujado toda la ciencia y toda la filosofía está empujando a a que hay una conjunción que es la espiritualidad pero en toda esta cultura ya había esta situación en la que la raíz era la espiritualidad todo 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 y hablábamos acerca de las ceremonias de los mantras todo eso tiene que ver con la raíz de la espiritualidad que a veces se malentiende con toda esta situación de una cuestión muy externa pero todo 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 tiene un porqué dentro de todo esto entonces listo ahora sí vamos a pasar ya a los textos que nos quedan muy poquitos minutos uy no ya casi nada alguien me quiere ayudar a leer los textos de hoy y dar vamos a explicar algo muy rápido yo te ayudo si gracias obra malos nacidos por segunda vez aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente aún así su mente no estaba satisfecha muchas gracias eso es muy importante satisfacción a ver alguien más quiere ayudarme la otra si quiere ser así pues el sabio estando insatisfecho de todo corazón comenzó de inmediato reflexionar debido a que conocía la esencia de la religión y dijo para sí qué dijo para sí a ver bajo estrictos votos disciplinarios y sin y sin pretensiones he adorado a los vedas al maestro espiritual y al altar de sacrificios además he acatado las disposiciones y enseñado el significado de la sucesión disipular mediante la explicación del majabarata con lo cual incluso las mujeres los sudras y los demás los amigos de los nacidos de por segunda vez pueden ver el sendero de la religión muy bien muchas gracias ya ayer alakshia nos dio todo un panorama de la cuestión del shri madbha batam yo solamente quiero hablar un poquito ya tampoco es que tengo tanto tiempo cinco minutos siempre me pasa esto perdón básicamente dentro de lo que se está hablando en los textos y praupan nos está dando explicaciones bueno aquí se pronuncia la palabra bravana un bravana es la clase intelectual básicamente dentro de la cultura védica que tiene muchas otras connotaciones también que bueno hay strivas nos puede hablar después de eso hay muchas diferentes aspectos también yo también hablé de eso hace un tiempo en cual cada uno de estos elementos dentro de la sociedad tiene su propia inteligencia la tiene la inteligencia de los brahmanas la inteligencia o el liderazgo estaba hablando de liderazgo que tiene que ver con la inteligencia que cada uno de ellos tiene el brahmana tiene un tipo de inteligencia los los chatrias tienen un tipo de inteligencia la clase administradora los baishas la clase de la economía tiene otro tipo de inteligencia y la clase trabajadora tiene otro tipo de inteligencia y por lo tanto cada uno de ellos tiene un cierto tipo de liderazgo de acuerdo a esa forma en la que ellos pueden desarrollar su inteligencia que ese es otro tema muy grande por ahí tengo un video de hace un tiempo hablando acerca de eso entonces un brahmana tiene que ver si recuerdan habló acerca del nacimiento él hablaba del nacimiento de nuevo con las ceremonias o este tipo de actividades que tenían que ver con lo espiritual se decía que el primer nacimiento es cuando los padres conciben con una conciencia adecuada y eso se llamaba garvadana samskar samskar quiere decir básicamente una impresión algo que está ahí en tu conciencia y para llegar a una cuestión de poner impresiones en la conciencia tiene que haber una repetición de diferentes actividades obritis por ahí seguramente que muchos de ustedes y los malos que ya han estudiado durante un tiempo recuerdan esa palabra briti como panarta ni briti ahí eso entonces para que la persona tuviera estas impresiones dentro de la conciencia debía estar en constante cercanía con actividades que tenían que ver con lo espiritual y lo primero es Garvadana Samskar y la otra parte era cuando se hablaba acerca de la iniciación así que Vyasadev no estaba satisfecho con el mismo porque él ya había compilado toda esta cuestión de los Vedas y él fue con su maestro y le le dijo todo esto bueno más adelante yo tampoco quiero adelantarme como decía ayer a Lakshia pero él tenía esta situación en el corazón de no entender por qué es que no estaba satisfecho seguramente que a muchos nos ha pasado de que a pesar que hemos hecho el bien a las personas que somos buenos que vamos a la iglesia que canto mis rosarios que hago que como bien que hago todo lo que tengo que hacer doy caridad de todo eso sin embargo hay algo adentro de mí que no está satisfecho y eso tiene que ver es una cuestión también poética que se hace referencia a la parte del corazón porque en todo este conocimiento hay se explica que el atma que el ser que el yo está situado dentro del cuerpo o se acuerdan del sarira o ese atma está situado dentro de este cuerpo en la región del corazón por eso cuando uno cuando uno va a hablar así con con alguien dice yo voy a hablar desde el corazón o esa expresión o uno naturalmente pone la mano en el corazón como para decir si yo voy estoy aquí entregado de esa manera de corazón y se refiere a eso que hay una insatisfacción más allá de las cuestiones externas que tienen que ver con lo espiritual la situación del atma tiene que ver con lo espiritual así que eso es lo que básicamente él Biasadev que ya todos los demás que han pasado en estos días han hablado muy bien y yo creo que está de más que yo siga mencionando esta parte pero básicamente es eso entender que la insatisfacción que tenía o que sí que tiene hasta este momento Biasadev tiene que ver con lo espiritual con lo que realmente nos conecta con lo divino porque él ya había pasado todo lo demás toda la cuestión de como se mencionó acá entonces él dice que inclusive que él hizo votos disciplinarios muchas veces nosotros nos enfocamos en cuestiones disciplinarias que sí lo hay o sea dentro de una práctica tiene que haber una disciplina y él está mencionando otro elemento importante de cómo emprender la vida espiritual también disciplina sin pretensiones es decir que nosotros debemos acercarnos de corazón a a quien al maestro espiritual a la persona que nos va a dar conocimiento entender que yo estoy soy una persona que carece de conocimiento en lo referente a lo espiritual así que acercarnos al maestro espiritual con esta actitud es muy bueno de entender que yo necesito ayuda así como en la Bhagavad Gita Arjun le dice a Krishna que yo estoy así confundido no sé qué hacer por favor instruyeme ahora soy un alma ni siquiera dice soy un alma entregada a ti por favor instruye y después también se habla acerca del altar de sacrificio hablamos acerca de las cuestiones de la liturgia de las ceremonias porque Biaza también se había sometido a todos estos elementos y eso entonces tienen alguna duda en relación a lo que hemos leído hoy mismo y que tal vez estuvimos explicando yo sé que ya me pasé me gusta siempre también yo tengo una duda es que hubo una parte en la que me quedé tantito sin conexión y no sé si no la alcancé a escuchar pero comentas estabas contando esta historia de que pronunciaron mal una palabra dentro del mantra y no sé si dijiste cuál fue la consecuencia de que hayan pronunciado mal ay no me acuerdo yo creo que no pero lo puedo repetir bueno no contó la historia nos dejó pensando nos dijo que nos dijo que se equivocó en una en una vocal ¿no? o sea que pero no nos dijo qué pasó muy bien qué bueno que no lo dije bueno básicamente lo que pasó voy a ir bueno básicamente lo que pasó es que en lugar de que naciera alguien que matara a Indra nació alguien a que Indra mataría eso es lo que lo que pasó en esa parte que esta persona quería invocar a alguien que matara a su enemigo pero le salió todo al revés le salió completa y eso tiene que ver con esa parte a la lingüística de tener ese cuidado de la pronunciación y esa es la consecuencia que él tuvo un hijo al que Indra iba a matar le salió completamente contrario esa era la rigidez que había dentro de la cuestión de de la pronunciación en aquel tiempo esa dentro de los Vedas estaba esta parte de del Guiana que tiene que ver con el conocimiento y había esta conexión de los Guianis como mencionaba de pasar toda esta cuestión conceptual a algo de de un entendimiento escrito así que sí básicamente eso es lo que pasó que Indra bueno Tuashta quería invocar una persona que matara a Indra pero salió todo lo contrario Indra mató a su hijo esta persona así que no no fue tampoco es que Tuashta era una gran persona pues había todo un conflicto ahí que ya después vamos a escuchar algo más o alguien que quiera decir algo sí 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 hola hola yo soy Lulu sí sí me quedé fascinada con toda esta parte que nos que nos compartiste sobre lingüística sobre gramática lógicamente surge una fuente de 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 preguntas y de inquietudes ¿no? sí y y es es impresionante la puerta que que me hace bueno que nos has ayudado a abrir respecto a este gran conocimiento y pues muchas gracias ¿no? muchas gracias mis reverencias por eso no espero aprender gracias gracias a ustedes por por la paciencia alguien más muchas gracias muchas gracias por compartirnos este conocimiento y que nos invita a seguir estudiando muchas gracias muchas gracias me me encantó te agradezco mucho y es creo que es muy importante ¿no? porque el sancrito es de alguna manera algo que yo disfruto mucho es por ejemplo leer las explicaciones de Prabhupada porque por ejemplo la Bhagavad Gita tiene más de 500 comentarios y uno puede encontrar muchos comentarios pero muchos de ellos terminan por confundir más a las personas porque no se tiene el contexto adecuado e incluso si alguien se pone a estudiar solo el sancrito no tendríamos la riqueza de entenderlo con los comentarios de Prabhupada pero si uno entiende los comentarios de Prabhupada y después uno estudia sancrito como por ejemplo me pasa a mí uno encuentra una increíble riqueza de sabiduría pero todo es gracias a que Prabhupada nos ha dado la filosofía como realmente fue transmitida como realmente se quiere explicar y uno puede conciliar pequeños detalles que es que porque Krishna aquí está diciendo yoga de forma negativa y acá lo está diciendo de forma positiva y aquí Krishna dice que no que renuncies al yoga pero acá dice que él te va a dar yoga y hay muchas cosas que uno en el sancrito si no fuera por los comentarios de Prabhupada uno terminaría con la cabeza haciendo un gran esfuerzo pero gracias a esos comentarios que nos explica realmente todo el contexto histórico fonético que una sola palabra tiene todo un contexto muy amplio y que se ocupa que alguien lo transmita y de alguna manera la tradición oral sigue no es algo que se rompa o que se pueda romper de hecho de hecho si se rompe se pierde se pierde prácticamente todo si muchas gracias gracias si realmente eso es muy importante porque Prabhupada como decía no solamente actuó como una persona un traductor sino que es una conexión con la raíz del conocimiento un amigo él trabaja como intérprete y él decía que no es lo mismo traducir que interpretar o sea nosotros tenemos un mal concepto en la filosofía que estamos practicando tenemos que no ser a un lado pero entender que hay nuevos conceptos para las palabras que ya conocemos como esta palabra de interpretar él me explicaba es que interpretar no es que tú estás cambiando algo sino que estás transmitiendo la idea él él trabaja para un call center en Estados Unidos para las personas que no hablan inglés es decir que tienen que comunicarse con dependencias de Estados Unidos pero las personas no hablan inglés así que él él funge como un una persona que está transmitiendo la idea que la otra persona quiere dar porque dice a veces si uno si uno traduce de manera literal uno no entiende nada y esa es una situación como sea que Sribas mencionaba que hay tantas cosas de la Bhagavad Gita que muchos dicen no ese Bhagavad Gita no está bien el de Prabhupada a veces dicen porque es una traducción que está corrompida pero no entienden que Prabhupada no es un traductor Prabhupada es una persona que nos está dando el conocimiento desde la raíz que entiende el concepto de la persona que lo está explicando entiende a Krishna y todas las demás personas solo lo que hacen es tratar tratar porque en realidad yo también he estudiado otros Bhagavad Gita y solo tratan de 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 traducir de manera literal pero a veces no tienen sentido las cosas que muchas gracias es muy muy importante entender la grandeza que Prabhupada tiene en relación con sus traducciones es algo impresionante impresionante como es que cuando uno empieza a introducirse en los libros de Prabhupada y a ver el sánscrito y a ver toda esta cuestión de la lingüística es Prabhupada es un genio es una persona así que no realmente no tiene una comparación alguien más perdón espero que no me multen hoy ya llevo 10 minutos o hay que pagar algo se puede pagar algo yo te ayudo a apagarlo síguele que lo apague con una clase de 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 profundización de de mantras y además de preparar en tamales para que nos lo mande a todos por correo por favor muy bien alguien más tiene alguna pregunta algo más tamales también hay tamales aquí algo más alguna preguntita alguna duda algo que quieran compartir bueno pues les realmente les agradezco muchísimo su paciencia el que hayan tomado este tiempo de que para la mayoría de sábado yo tuve aquí mis vecinos escuchando toda la noche pero me levanté muy muy entusiasmado porque eso es lo que uno hace entusiasmarse porque sabe que hay otras personas esperándonos generalmente yo me conecto por las mañanas también pero a veces tengo que salir antes porque tengo que entrar al trabajo pero siempre me levanto muy entusiasmado para encontrarme con ustedes y cantar el mahamantra es que les agradezco muchísimo a todos muchas gracias muchas muchas gracias de krishna y muchas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien muy bonito día bonito sábado bonito fin de semana nos vemos al ratito a las 6 muchas gracias krishna que tengan un buen día gracias bye bye gracias trago buena mali bye a ustedes gracias bye gracias 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 Gracias.